muy buenas a todos familias bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact hoy tenemos a uno de los suscriptores de tweets que según lo que vimos por twitter es una persona que ha jugado mucho al juego ha farmeado muchísimo me pasó una captura que de ser cierta vais a flipar vais a flipar porque yo cuando la vi dije no es posible ya sabéis que yo he farmeado mucho jugado mucho a genshin tengo más de 2000 horas en stream vale solo en stream imaginaros cuántas más en vídeos cuántas más jugando en play en móvil o fuera de stream te estamos ahora mismo con la cuenta de hugo vale íbamos a ver vamos a ver un poquito el factor qué cojones tío mira mira bro qué me estás contando tío hugo eres un puto enfermo tío hostia tú gente si yo tengo dos mil y pico de estos pero claro tengo dos mil de estos pero de o sea de estos no tengo tantos me explico no de estos tendré yo que sé 400 y de estos tendré 800 800 o así pero esto esto es una fucking locura tío esto es una fucking locura madre de dios santo la de bichos que ha matado el señor hugo gente absurdo o sea absurdo niveles estratosféricos bro mira no ha gasto coronas what the fuck y comida bueno comida no gravedo tanta pero de aquí qué tal hostias hostias también telita e también telita e mira árboles también ha picado árboles vamos de estos ya no tantos estos ya dan más pereza palmear lo que tiene que llevar el elemento y en la zona donde estamos no hay de esto ya en peces también ha farmeo unos pocos 5000 mentas lo típico no aumentas yo también tengo un montón de 3000 o así bueno aquí no hay tanto farmeo como bichos sé lo que es lo que es matar mobs farme de plantas y tabase sí que hay que es un farmeo 28 igual todo esto es un farmeo tochísimo pero lo que viene siendo bichos gente lo que es lo que viene siendo bichos que absurdez y artefactos artefactos también más bien servido y armas bueno vamos lobo aquí la fábrica bueno bien no eres frito play no eres frito play quiere decir hay muchas armas aquí como para un frito play en todas las cañas de todos los colores vaya tela hay gente vaya tela vaya telúpida tienes siete millones de oro mira tienes aún el cofre este vale bueno tienes un montón de chapitas un montón de cosas del housing bueno ni me entero yo hasta qué punto hay muchas cosas o pocas pero tela 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 o sea el farmeo sobre todo de de esto tío o sea has limpiado has exterminado el mapa como muchas veces o sea imagino imagino pero supongo que hubo es una persona que cuando se queda sin contenido se va a matar a todos los bichos que se encuentra por el mapa entiendo no que es lo que ocurre no se van a matar todo se da unas vueltas por ahí extermina el itchul magos lo que encuentra genocidio diario sí 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 pero muy a saco es que esto ostias qué hardcore tú absurdo muy absurdo muy absurdo vamos a ver vamos a ver más cosas vamos a ver más cosas que haría personajes tomas según raiden sara sayu kazuja eula yanfe rosaria jutao chiao un tinagan yu y adil y aquí quien tampoco pero bueno tienes tienes buenos pejotas tienes buenos pejotas eh vamos a ver las constelaciones ojo casi nivel 58 casi 58 vamos a trastear los dineros a bueno tampoco parece muy pay to win no es como la bendición lunar si que está pero supongo que el pase de batalla también caerá esta vez no ha caído el pase de batalla pero alguna vez sí que ha caído porque más me ha parecido pero alguna arma de mira pase de batalla pero sólo una no el arco este también y esta arma tres pases de batalla los cuatro pases de batalla han caído cinco pases de batalla tienes las armas r1 todas no no tienes o sea han caído los pases de batalla uno para cada arma por lo que veo no hay ningún dupe bueno captura r5 deseo con sueño con sueñoso r5 el cuentos de dodo r5 se has hecho todos los eventos que tenían armas el rey de los mares r5 tenemos estamos delante de un pseudo free to play tryhard de la leche no hombre por lo que veo cinco pases de batalla han caído y y bendiciones lunares pero ya está no parece ser y aún así oye muy chetao muy chetao bro te veo muy 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 puesto vamos a ver si encontramos fallos pero pinta bien el asunto pinta bien lanza del duelo mucha probabilidad de crítico ataque bajo y algo de ataque aquí porcentual no es una mala opción la verdad no es una mala opción vamos a ver constelaciones bueno primero vamos a echarle un ojo a las constelaciones a ver qué hay ching y un full constelaciones me gusta me gusta que king con constelación razor full albedo jing con constelación noele full consteladios i like it rosario también casi full diona full constelaciones muy bien no porque diona full constelaciones es muy crema ching y un full constelaciones es muy crema noele full constelaciones es muy divertida se puede jugar bastante potente rosaria casi full constelaciones está guay también bennet 5 perfecto 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 chaelin full también sucrose full hostia cuidadín chie cuidadín chie tenemos a mona ninguan saiyu toma janfei vale y de niveles bueno tienes aquí unos cuantos personajes de nivel bajo no te interesa subirlos para para tener deseo gratis como vas de libros no me he fijado a los libros no bastan sobrado hermano no bastan sobrado de libros bueno igualmente igualmente bastante top vamos a ver ahora sí los personajes como los llevas maestría elemental y dos de piro bueno puede funcionar puede funcionar si hace esperma vaporizados había gente que la llevaba con maestría elemental de hecho había gente que le ponía aquí maestría elemental en vez de vida en el reloj uff qué bonito esto que estoy viendo no pero qué bonito esto está bueno a ver mucha maestría elemental lo cual no está mal también tienes una buena lanza aquí tendrás daño crítico claro tienes una muy buena lanza que te da mucha probabilidad de crítico vas bien más bien 58 o 123 no está mal un poquito más de probabilidad de crítico no haría daño vale no haría daño 65 o por ahí pero tampoco está mal vale tampoco está mal realmente buen casco mucha cuanta maestría tienes zumba 320 uff está bien está bien porque aumenta muchísimo el daño de los vaporizados 51 por ciento es una locura eso sabes que era sonó mucho daño pero viene de ahí muy buena jutao gente 223 58 con su bono de daño piro vale no está nada mal no está nada mal está jutao tiene que pegar bien 27 mil 800 de vida no es una locura vale pero tampoco está mal por lo que veo es un poquito más lo que te ha faltado no vida por lo que veo muchos superstars así ofensivos pero poquita vida no poquita vida en general ves no veo vida no veo vida pero bueno no está mal no está mal podría estar mejor eh que eso es bueno en el rollo de que no es lo perfecto y en algún momento supongo que te puedes plantear buscar alguna mejora y puede ser un mejor personaje todavía tienes rango de mejora eso es bueno eso es bueno pero oye crema crema vale bastante bien este señor borla negra free to play style con mi cuenta free to play va bien pues va bien claro que va bien gente es una lanza que te da un montón de vida y la gente se ríe mucho de esta pasiva no no los slimes jaja jiji juju gente tú sabes lo que es enchufarle un slime un 80 por ciento más de daño el el juego está lleno de slimes el abismo está lleno de slimes literalmente este señor le tiene que meter unas pedradas a los slimes que flipas los talentos si 8 8 8 perfecto sabes it's perfect 8 8 perfecto el arma bien el set bien vida daño crítico vida oh damn boy oh damn boy that's that's what i like it en potente 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 me gusta lo que veo uff el casco efe no el casco es un poquito más lo que necesitaríamos mejorar buscar vida en vez de tanta defensa quizá estaría op cuanta vida tiene 36.000 está bien está muy bien está muy bien es mucha vida es mucha vida gente y de stats como se queda 54 128 it's good podría estar mejor vale pero no está mal del todo realmente sobre todo el ataque es lo que tiene más bajo se nota pero no está mal no está mal vale un zonli que yo creo que cumple su función fácil fisele no sé por qué la tienes aquí nivel 80 a la tienes fisele física o le school style con dos de ataque y dos de electro que te sirve un poco para todo no con esto pegas guay físico ataques básicos pero también tienes mucho ataque no hola putu cuando salga y tú le sacarás constelaciones sí voy a parar las donaciones ahora mientras estamos haciendo esto pero sí probablemente le sacaremos constelaciones a ver vamos a ver los stats primero 2000 de ataque está bastante bien 50 100 está bien bueno no llevas bono si llevas bono electro es más bien support no le llevas más bien support pero y este arco lo llevas por el ataque porque de support te rentaría más último acorde no o sea si sólo la llevas por el daño de no sé pienso pienso pero quizá me equivoco pero sí la verdad que es mucho ataque lo que te da este arco también en realidad hay que tenerlo en cuenta y si pegas alguno básicos oye vamos con el chingyú el niño de mis ojos el arma la mejor que puede llevar perfecto al 90 buen ataque lo llevas full ofensivo no bono hidro y gladiador no está bien está bien también podrías llevarlo con dos de nobleza 9 9 hay que subirlo bro eh que tienes las constelaciones esto hay que subirlo y lo tienes tienes para subirlo eh Hugo hay que subir el chingyú este eh hay que subirlo tienes full constelations y esto revienta que flipas tú pero que flipas eh o sea le puedes poner las constelaciones al 12 tranquilamente sin gastar corona y vas a notarlo mucho 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 ¿vale? ehm vida residual para que cure más crítico, daño, recarga, daño masaco, recarga recarga va sobrado ataque, vida, ostia tío, mas perfecto que sí que hay cosas mejorables y tal pero más bastante perfect ¿no? y aquí tenemos un pseudo free to play gente que está OP está OP espero que te haya pasado el abismo full estrellas eh con estas maravillas que son mejorables pero hoy está muy bien peñasco oye ni tan mal ¿no? cayeron las chapitas peñasco al 90 2 y 2 me parece correctísimo 8, 8, 8, 8 perfecto oye pues Hugo a ver eres un crack eh a ver también le has metido mil horas al juego tío mil no una mierda yo creo que mínimo le habrás metido dos mil horas yo creo eh mínimo pero muy bien tío todo lo que veo me gusta tío me gusta un montón mirar esto gente mirar este chiao pseudo free to play para que luego digan que los free to play no pueden tener personajes OP tío 60 de crítico 211 de daño crítico tío hola con su daño a neemo vale con dos mil y pico de ataque y encima si mata enemigos obtiene más ataque hasta un 36% más de ataque está potente eh está potente gente este chiao cuánto dinero le ha metido que no le ha metido dinero que 5 pases de batalla se ha comprado en total 5 no se compró más de 5 os recuerdo que el juego tiene la 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.0 2.1 2.2 llevamos 9 actualizaciones este señor mejor que yo que juega casi desde el principio vamos a buscarlo en la galería de personajes y 15 días después de que se irá el juego este señor está jugando está jugando en la 1.0 ha tenido 9 actualizaciones y de esas 9 ha comprado 5 pases de batalla vale 5 porque tiene un arco una espada una lanza un catalizador y una espada de dos manos o sea 5 pases de batalla y bendiciones lunares y ya lo que pasa es que este señor ha hecho las cosas bien vale ha hecho todos los eventos no ha fallado con el contenido vamos a ver los logros que tiene 434 tiene lo mismo que yo o incluso más que yo quizá tiene 3 o 4 más que yo vale estamos hablando de una persona que ha trajardeado y ha consumido se ha comido el juego todo lo que el juego tenía para darle lo ha exprimido vale no sé hasta que punto habrá hecho citas por ejemplo pero bueno misiones legendarias no tiene para hacer y citas pues bueno hizo alguna pero esto es comprensible con Bárbara las hizo todo uuuh Bárbara fanboy eh Huguito ojo eh Barbarita si que las hiciste todas eh ojo eh pero bueno en general a ver tendrá el 100% de todo o de casi todos los de esto mira 100% todo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% todo vale tenemos una persona que ha hecho todo el contenido del juego con lo cual eso se traduce en protogemas y más personajes más armas mirar cuantas armas tiene siendo pseudo free to play como digo no no es full free to play claro que se nota después de tanto tiempo pues esas bendiciones lunares y esos pases esos 5 pases en vez de 9 5 pero claro que se nota pero aún así sin eso vale mirar cuantas armas tiene vale de 4 estrellas y los personajes que tiene y tal pero también es porque se lo ha currado también es porque ha exprimido el juego al máximo como digo ha hecho todas las misiones habidas y por haber ¿sabes? osea estamos hablando de una persona mira mira 33 cas le ha metido osea es una jutao potente potente gente y es pseudo free to play esta jutao la puede tener un free to play ese chiao lo puede tener un free to play ¿sabes? va con un zongli con un arma de 3 estrellas ¿sabes lo que te digo? osea me gusta me gusta y me gusta enseñaros esta cuenta tío me gusta enseñaros esta cuenta para que veáis que muchas veces la gente se cierra mucho en lo de que yo no tengo dinero yo soy free to play yo solo me he podido comprar dos bendiciones yo solo he podido comprar un pase de batalla se centra en eso y que que no pasa nada cuando la gente está atrás no pasa nada porque puede tú le puedes echar horas y otro no puede echarles tantas horas y otro quizá puede jugar muy poco ¿vale? pero que una persona que ha consumido todo el contenido que tiene el juego para ofrecerte todas las misiones toda la exploración todos los puzzles todas las misiones secundarias todos los eventos ¿vale? Kirasono ha conseguido más de todo ha conseguido más de todo por lo cual ha podido llevar a sus personajes al máximo fíjate cuantos personajes tiene al 90 estos están al 80 pero 90 90 90 90 90 90 90 90 ¿vale? tiene muchos personajes al 90 y muchos al 80 también y es que vamos a seguir viéndolos pero fíjate con su lapidita que le salió pues de free to play en los gachapones que te da el juego ¿sabes? y como va vamos a ver el resumen 57 170 no es tan OP pero 2600 de ataque y con el buffo de la lápida se pondrá en 3000 de ataque ¿vale? no es tan OP de daño crítico pero por así está muy OP ¿vale? está muy OP lo que le falla es la recarga de energía la recarga de energía sí que es cierto que Eula necesita más pero bueno está bastante OP captura R5 boom pescando tu arma free to play de la hostia esta arma es la hostia para esta señora entonces al final tenemos aquí casi 1800 de ataque 50 de probabilidad crítico 132 de daño crítico no parece mucho pero mirar cuánta energía tiene este señor gente 276 esto es una locura esta Raiden tiene que pegar un horror siendo free to play tiene que pegar un montón siendo free to play esta Raiden ¿sabes? pero mucho es que todas estas cosas se notan gente todas estas cosas se notan tiene las cosas que tiene que tener subidas ¿sabes? es que todo bien todo bien todo bien todo bien es una cuenta bien llevada es una cuenta exprimida es una cuenta en la que ha trabajado pues un montón en esta cuenta ¿sabes? es una cuenta muy buena de verdad muy buena todo lo que estoy viendo me está gustando todo ¿eh? todo lo que estoy viendo me está gustando tiene sus opciones está claro que no vas a tener 34 arcos buenos ¿vale? optaste perdón optaste por un arco con probabilidad de crítico en vez del herrumbre R1 ¿vale? podrías tener el herrumbre R2 pues cuando quieras lo puedes cambiar quiere decir que no hay problema pero supongo que este arco te da el crítico que necesitas para alcanzar pues este crítico para tener más daño crítico y probablemente si algún día este señor le sale alas celestiales pues se alegrará y se lo pondrá su tartaglia ¿no? pero no es una mala opción tampoco este arco para nada es una mala opción aunque sí que es cierto que con herrumbre sacaría más daño pero tendría que rehacer su build así que bueno muy bien no hace falta que siga mirando porque al final podemos hacer una ojeada rápida pero pero tiene las cosas que tiene que tener gente ¿vale? tiene personajes balanceados ¿vale? que sale 29 pero si tú si tú pones albedo en el campo de batalla se le suma 28 como vale es 29 más 28 50 y pico 173 con casi 2000 de defensa es que muy bien todo muy bien no hace falta que sigamos yo creo gente porque es que voy a mirar el abismo a ver si te lo has pasado que supongo que sí te lo has pasado full estrellas con los personajes que tienes y 36 estrellas normal 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 que te lo hayas pasado te lo abandono bro estás en sala 1 probando cosas seguro o algo ¿no? o ya lo tienes sí vamos a ver historial de desafíos mirar cuánto tiempo hace que un pseudo free to play se está pasando el abismo full estrellas la primera vez se lo pasó en abril bueno y consiguió 34 en enero en enero empezó a mediados de octubre o sea que noviembre diciembre enero en tres meses tenía 34 estrellas ya en tres meses de pseudo free to play como digo quizá en esa época no se había gastado ni un euro en el juego ¿eh? ¿sabes lo que te digo? además fíjate con su razón ¿sabes? tal no está mal pseudo free to play no está nada mal no está nada mal gente no está nada mal vale de hecho fíjate el abismo 12 sala 1 se lo pasó si comenzó en mediados de octubre pues noviembre diciembre en en dos meses dos meses y poco se pasó el abismo ¿sabes? me gusta me gusta herreros esta cuenta para que veáis un poquito también lo que hace el tiempo ¿no? lo que hace el tiempo y se podría decir también hacer el saber hacer ¿no? el hacer las cosas bien ¿vale? mucha gente en estos juegos es que hay otros juegos que lo arregla fácil porque tenéis que tener en cuenta que hay juegos donde tú te subes un personaje mal o como a ti te parece y luego lo arreglas cuando ya sabes cómo funciona el juego o te has mirado una guía o le has preguntado a un amigo y tú dices oye vale pues farmeo ¿no? y ya está y te pones unos días a farmear lo que necesitas equipas a tu personaje como tiene que ir de verdad y empiezas a disfrutar de tu personaje con el equipo adecuado ¿qué pasa? en este juego estamos ligados por la resina y como estamos ligados por la resina vamos a depender de días para farmear eso muchos días ¿vale? al principio el juego nos da un montonazo de contenido porque cuando estás al principio todo son misiones todo es exploración puzzles recompensas 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 subes de nivel recompensas mejoras estas cosas recompensas todo son recompensas entonces es muy fácil al principio conseguir cosas si todas esas cosas las malgastas y sigues haciendo y pillas malos hábitos y no haces bien las builds de los personajes o los equipas con cualquier cosa y dices no no yo conozco mucha gente que se piensa que subir los artefactos ya es ya está ya eres mejor ¿no? porque no se mira los superstars no le importan los superstars no un artefacto y se lo sube ya mira tengo los artefactos al 20 artefactos que luego van a la basura suben armas que luego no utilizarán y todo eso luego te pasa factura ¿sabes? entonces en este tipo de juegos gacha donde estamos como atados ¿no? a un sistema que no nos permite farmear todo lo que queramos infinitamente como en otros juegos RPG que dices oye pues mira tengo que farmear estas mazmorras para conseguir el set que yo quiero y estos stats que yo quiero y los farmeas bueno pues tienes el tiempo que tienes farmeas y ya ¿vale? pero este juego no te deja hacer eso y como no te deja hacer eso es importante no gastar a lo tonto y guardar para cuando sepas cómo funcionan las cosas así que si veis si veis este vídeo y sois jugadores nuevos o semi nuevos el mejor consejo que os puedo dar de hecho siempre lo que me pregunta la gente putupau soy nuevo llevo un mes ¿qué consejo me podrías dar? siempre os voy a decir lo mismo en Genshin Impact guardaros las cosas guardaros todos los artefactos guardaros todas las cosas que os den no gastéis innecesariamente miraros vídeos miraros builds miraros streams de gente hablar con amigos oye yo llevo esto llevo esto y si veis que os quedáis atascados subís un poquito la pluma la pluma la que sea un poquito la pluma que eso os da un poco de ataque y un poquito un arma ¿vale? un poquito para seguir hacia adelante y ahorrar 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 porque luego cuando ya sepas más del juego lo invertirás perfectamente y ahí es cuando disfrutas más el juego porque ves mejorar a tus personajes ves que pegan mucho ves unos números que te molan y dices hostia mira cómo pega mi personaje mira cuánto mira qué crítico que ha pegado y ves que te pasas el abismo que estás avanzando todo eso te da mucha satisfacción por la contra si ves que no puedes y que te quedas sin materiales porque los has gastado y tú ves que lo has gastado todo y que no puedes pasarte el abismo que te matan los bosses que te cuesta mucho hacer las diarias eso lo que genera es frustración que es todo lo contrario en vez de satisfacción genera frustración y es algo que a muchos jugadores de Genshin les ha pasado y es simplemente por llevar bien su cuenta y sus recursos gestionar bien sus recursos así que nada gente pues me parece un buen vídeo para traerlo de verdad espero que os haya gustado Hugo muchas gracias por compartir con nosotros tu cuenta la verdad que que es una cuenta de 10 es una cuenta de 10 y y nada gente like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más recordar que el los análisis estos que hacemos los hacemos en Twitch y los hacemos para gente que son suscriptores del canal vale que están suscritos a Twitch y bueno pues ahora empezaremos un nuevo modo de análisis de cuentas que lo haremos a través del perfil me mandaréis vuestro UID y yo entraré al perfil para ver los personajes que tenéis y tal lo probaremos unos días a ver qué tal porque quizá lo probamos y a la gente no le gusta y volvemos a hacer los análisis así de toda la vida vale así que nada gente muchas muchas gracias like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos en el próximo ser felices peace